Música Amigos, muchas gracias entre nosotros, nos encontramos con un gran amigo conocido de la página que es Dave de Clown Dave Una vez más, bienvenido a Tenilcati, Casa de los Alcocircus, bien lo dices, el gomo y la lista está puesta para una noche terrorífica Sí, por supuesto, ya muy contentos porque nos vamos a presentar una vez más en el gomo Sina, en Sina Cantete Yo creo que, como les comentaba, esto ya se está convirtiendo en una casa de triple A, una casa de los Alcocircus Y ya estamos muy emocionados porque el lugar se presta para venir y luchar, no solamente como lo hacen muchos, una cascadita Sino para venir y entregarse al 100% Que, aparte de todo, vienes a presentar también en público, en periódica, en el Estado de México A Paniclán, que es un nuevo miembro de estos nuevos Alcocircus Sí, 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 hemos tenido muchas pláticas entre los Alcocircus y creo que por cuestiones personales Cada uno tiene sus encuentros personales y hemos decidido que tenemos que seguir con esa tercia Y vamos a presentar por primera vez a Panic Clown en el gomo Sina Entonces, pues pendientes porque es un luchador que viene muy fuerte Es un luchador que viene con movimientos espectaculares Entonces, y aparte, imagínate, mide casi los dos metas Entonces, es un luchador muy espectacular para que la gente venga a ver ¿Les interesa ir un tiempecito y dejar pasar para ir por ese campeonato de tercias, por el campeonato de parejas? Mira, sí, por supuesto, siempre es parte del camino de un luchador querer los campeonatos, rivalidades, máscaras, cabelleras En este momento estamos muy interesados en que la gente conozca Panic Que la gente sepa del poderío de los nuevos Alcocircus Y después de lo que vemos, ¿no? Los campeonatos y las rivalidades que se han Pues la, por último, la invitación para toda la gente de Toluca que nos sigue Toda la gente de fuera de Toluca también que nos ve Y que asisten a este próximo 28 de octubre Y a festejar también un día tan emblemático que no es el día de muertos Sí, por supuesto, nos vemos este 28 de octubre en el gomo Sina, Sina Cantepec, en Toluca Para toda la gente de Toluca, a sus alrededores Y si quieren venir desde más lejos, nos vemos este viernes 28 de octubre en el gomo Sina Donde vamos a estar todas las estrellas de AAA Pero en especial los Alcocircus Así que venga, un evento que no se pueda perder Porque si se lo pierden, se los carga el pañazo Muchas gracias, Dave Y pues, amigos de Hecha de Viento Nosotros continuamos en el día de la pasión Saludos